Buenos días, estamos a sábado día 2 de julio de 2016 y bueno, voy a realizar este videoanálisis intentando explicar la situación actual que veo para el IBEX 35 de cara a los próximos días. Gracias. Hace unos minutos he subido un video del Nasdaq Composite en el cual explico el por qué considero que el rebote que hemos tenido esta semana ha finalizado y a partir de esta semana que entra pues vamos a volver a la senda bajista y vamos a ver cómo caen los precios de las bolsas. En ese video está todo explicado, pero bueno, una vez hecho ese video ahora paso a intentar explicar de la forma más sencilla posible la situación actual del IBEX. Para ello tomo como referencia esta gráfica del IBEX de ProRealTime. Sé que no es la que hoy suelo utilizar normalmente, pero para lo que quiero explicar me va a ir mejor para ver si puedo, digamos, trasladar lo que quiero hacer entender. Entonces, en primer lugar decir que en esta gráfica, como bien digo del IBEX, observamos que teníamos un canal bajista, que la parte alta podemos observar como aquí había tocado la parte alta el 3 de diciembre, después aquí en el 27 de abril habíamos vuelto a tocar esta parte alta, aquí en la zona de finales de mayo también fue tocado y aquí justo el día antes del Brexit también por la parte baja del canal tenemos este nivel, esta zona. Y bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Podemos observar, aquí he marcado una línea de tendencia después de que el día 11 de febrero habíamos marcado un mínimo en el nivel de 7759 y entonces se creó una tendencia al alza con este canal que iba respetando hasta que justo el día 7-8 de junio esta línea de tendencia fue quebrada a la baja con fuerza de forma violenta y entonces marcó un mínimo de 8289 puntos. A partir de aquí hubo un amago de subida con una bajada posterior al día siguiente formando un doble suelo y a partir de aquí en la semana previa al Brexit tuvimos grandes subidas con varios huecos importantes al alza y aquí justo el día 23 que fue el día antes del Brexit habíamos marcado una subida importante, concretamente de un 2,11% y justo el día después fue cuando ya tuvimos el gran hueco a la baja y la gran caída del Brexit que todos recordaréis que fue la semana pasada, en el cual el día 27 de junio se marcó un mínimo en el nivel de 7579 puntos. Aquí se activaron grandes compras porque aquí empezó a haber ya pánico ya que se había quebrado esta línea de soporte que estaba en el 7759 y entonces los grandes aprovecharon para entrar con fuerza y hacer rebotar estos niveles. Y en esta semana hemos podido observar cómo ha subido la bolsa de forma considerable. Pero bueno, ahora, dicho esto, ¿qué tenemos de cara a los próximos días o a esta próxima semana? Pues en primer lugar decir que este rebote, desde mi punto de vista, se ha producido debido a que por un lado estábamos a final de mes y final de trimestre y semestre incluso, o sea, trimestre y semestre de junio. Entonces, ¿qué pasa? Que los fondos, los grandes fondos, para maquillar los resultados, intentan subir todo lo que pueden y además ha coincidido con una pauta alcista que se da todos los años y es que el día 1 de julio, pues históricamente, si miramos gráficas, podremos observar cómo prácticamente el 95% de ocasiones, pues en este día las bolsas suben con fuerza. Entonces, otro tema a tener en cuenta es que el lunes, día 4, es festivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia y siempre o casi siempre, si también tomamos como referencia gráficas de los últimos años, podremos observar cómo a partir de este día festivo del 4 de julio, las bolsas suelen experimentar un cambio de tendencia y suelen corregir con fuerza, que eso es lo que espero yo de cara a este martes. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que creo que estamos a las puertas ya de finalizar el rebote y según he marcado aquí, aquí tenemos unos arcos, que son arcos de Fibonacci, en los cuales, si observamos aquí este arco, digamos que nos pasa la primera zona de Fibonacci coincide con el 61,8% de corrección de esta misma bajada que ha habido desde el día previo al Brexit, que concretamente pasa por el nivel de 8.400 puntos más o menos. ¿Qué significa esto? Significa que creo y considero que el lunes, en caso de que no se abra a la baja, que tampoco sería descartable, pero en caso de que no se abra a la baja, que también cabe esa posibilidad que se abra con un pequeño hueco al alza, pues considero que la subida o el rebote de Libes acabaría en el nivel de 8.400. Y a partir de aquí ya nos iríamos para abajo de nuevo, porque, como bien digo, aquí en el 8.400 sería el 61,8% de Fibonacci, que asimismo también coincide con este arco de Fibonacci. También es destacable señalar que justo ha terminado este viernes el Libes en este nivel, que aquí era soporte. Aquí lo podemos ver, como tengo esta línea marcada, con lo cual tampoco es descartable que no lleguemos a este 8.400 y nos quedemos en el 50% de Fibonacci, más o menos, que es donde hemos terminado. Pero bueno, hay que tener en cuenta estas dos opciones. O que ya hayamos marcado el máximo de rebote este viernes en el precio que terminó, o que incluso lo quieran estirar un poquito más hasta el 8.400. A partir de aquí, pues bueno, ya tendríamos que, lo más normal sería que vinieran correcciones importantes y nos fuéramos a mínimos. Para los que me venís siguiendo desde hace tiempo, sabéis que hace un poco más de dos meses hice una proyección, previsión, de lo que pensaba que haría el Libes de cara a un futuro. Y en esa gráfica que puse, señalé que para el día 8 de julio, es decir, este viernes que viene, veía el Libes que podía llegar al nivel de 7.300 puntos. Pues bueno, decir que no lo descarto. En este momento creo que es posible. Esto significa que vamos a tener una semana muy bajista, que perderíamos este mínimo de 7.579 y este viernes llegaríamos al nivel que comenté 7.300, que siendo más concretos diría que podría llegar incluso al 7.280. Ahí ya creo que sí que se produciría un rebote, no sé hasta dónde, quizá hasta la parte que tengo aquí señalada de 7.759, 7.760 y ahí habría que ver si sigue para arriba rebotando o si se vuelve a la baja. Pero bueno, decir que yo de cara a este viernes día 8 espero que el Libes llegue al 7.300. He de señalar también, como he indicado en el vídeo del Nasdaq, que la banca italiana está pasando por malos momentos, que creo que van a aceptar esta semana que viene tanto a los índices europeos como a la banca española y también decir que estamos a las puertas de que se conozca la resolución del Banco Central Europeo sobre las cláusulas suelo, que no sería de extrañar que salga esta semana y que también provoque caídas en la banca española y en consecuencia en el Libes 35, ya que hay 7 valores del Libes 35 que pertenecen a la banca y como todos sabemos estamos muy expuestos a este sector y entonces esto haría que cayera con más fuerza todavía si cabe. Y bueno, nada más que añadir, de momento simplemente decir que estamos desde mi punto de vista a las puertas de otra onda a la baja que nos llevará al 7.300 o como mínimo hacer un doble suelo en el 7.579 pero creo que lo perderemos y bueno, sobre todo tener mucho cuidado, no es descartable que se abra con un pequeño hueco al alza el lunes hasta el 8.400 pero de ahí ya no creo que pase, o sea, el máximo que le veo es este nivel el 61,8% de Fibonacci en el 8.400. Por lo tanto, mucha suerte en sus inversiones y mucho cuidado. Buenos días.